Muy buenas tardes, estimados pasajeros, les habla el capitán y piloto de este su mototaxi. El día de hoy tendré el placer de acompañarlos en este viaje y conducirlos a su destino final. Siguiendo en normas internacionales de mototaxián civil, debemos de efectuar una demostración sobre el uso de cinturones de seguridad, máscaras de oxígeno y localización de las salidas de emergencia, además de los chalecos salvavidas. El cinturón de seguridad se abrocha y desabrocha como lo estamos haciendo en la demostración en este momento, pero que usted no puede ver porque lo estamos haciendo aquí enfrente. En caso de tener que hacer una evacuación de emergencia, indicarle al piloto para que se detenga en el baño más cercano. En cuanto a las salidas de emergencia, este mototaxi cuenta con cuatro salidas de emergencia, dos puertas en las partes de adelante, dos puertas en las partes de atrás y cuatro ventanas, las cuales están unidas a cada puerta sin separación y entonces se mira como una puertota. Los chalecos salvavidas se encuentran debajo de sus asientos, pero no los pueden agarrar al menos que un miembro de la tripulación se los indique, o sea yo. Si usted no sabe utilizar su chaleco salvavidas, no se preocupe con que sepa nadar, es suficiente. En caso de cualquier emergencia, por favor verificar que su máscara esté bien ajustada, con máscara me refiero a su mascarilla, no me vaya a andar regando el cobicho por aquí adentro. En el bolsillo de adelante de sus asientos se encontrará el folleto con las normas de seguridad, siempre y cuando el pasajero anterior no se las haya llevado. Cualquier duda puede preguntarle a algún miembro de la tripulación que con gusto se lo resolveremos, pero no en este momento. Mientras tanto le deseo un feliz viaje y que se disfrute todo el camino. Gracias por movilizarse en Mototaxi Línea Skin, el rey de las calles. Gracias por ver el video.